ahi va el bmx a la verdad jajaja esta aterrando el bmx jajaja no no lo toques tomo uno ahi va la perrita jajaja jajaja un chilo yo lo tomo un chile jajaja ¿Adiós? jajaja es el nitro jajaja saco sus nitros wey a ver el nitro saco otro nitro no a ver el amor se me le jajaja 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 ajajaja jajaja es tu caso es tu caso es tu caso no puedo andar es tu caso Yo soy mi perro, Max. Yo soy mi perro, Max. Yo soy mi perro de Goku. Bebe, bebe, bebe. Mucho por ahí. Yo soy de mano cuadrada. Estúpido, ¿verdad? Sí. Pásame. Squé. Hehehe. ¿Por qué? No, no. ¡Bien, no! ¡Ve! La puede levantar Pesa la caca Ale Un bolillo Un bolillo por favor 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 por ciento aparenta y va Como en BMX Pero mira Como queda el pendejo Les puedo hacer esos trucos Sin chipe